hola cómo están bienvenidos a mi nuevo vídeo estoy muy contenta de traerles este vídeo de productos garnier de los nuevos productos que dicen ser veganos y bueno cruelty free vamos a charlar un poco sobre eso la verdad es que esto es como un tema nuevo para mí y bueno acá les estoy mostrando en la mascarilla yo me elegí en aguacate o palta como le decimos acá la consistencia como podrán ver es como bastante resbaladiza pero no tiene mucho olor no es intenso es algo que sí vi que a varias chicas que hicieron reseñas no les gustó eso pero a mí sí la verdad es que no me gustan que las cosas tengan mucho perfume acá les estoy mostrando los ingredientes la realidad es que por lo que estuve investigando mucho los ingredientes no cambian entre producto y producto es decir entre línea y línea como por ejemplo el de coco el de paltas y es como que no cambia mucho todos están hechos de agua todos de alcohol cetiarílico que es la mezcla de dos alcoholes grasos que es esto de que bueno se puede derivar de aceites vegetales es por esto que se remarca mucho que son veganos lo que pasa es que estuve investigando también como que el peta considera que no puede ser porque todo esto puede ser derivado de aceite de coco que estaría muy bien o el aceite de palma y tengo entendido que el aceite de palma nada requiere para su producción una deforestación masiva así que bueno es todo un tema yo la verdad que es algo nuevo para mí y no quiero hablar en sí de de otra cosa que no sean los productos pero en fin si está por ejemplo es de aloe vera lo decidí incorporar porque tiene como esto de hidratación y tampoco van variando mucho los ingredientes podemos encontrar la glicerina que sirve mucho para humectar mil estrato de isopropilo que básicamente le da la consistencia al producto que es lo que note que tal vez tienen más el shampoo y el acondicionador y también obviamente vamos a encontrar en distintas escalas no en distintas posiciones manteca de karité aceite de oliva de soja de coco de semilla de girasol romero pero en sí eso es lo que tienen todos estos productos y bueno la verdad que es la primera vez que yo voy a probar estos productos de garnier no me los regalaron todo me lo he comprado yo una pena que no me regalen porque la verdad yo creo que hago excelente contenido del pelo pero bueno esto es todo para ustedes si esto es para que para que charlemos un poco para que probemos productos y lo que quiero decir con esto es que es súper genuino lo que va a salir de mi boca así que bueno lo primero que hago es obviamente humedecer el pelo ya si ustedes ven todas mis rutinas de pelo ya saben cómo lo hago yo siempre me desenriedo antes de entrar y después de humectar bien el cuero cabelludo voy a aplicar el shampoo de aguacate de garnier bueno en cuanto a consistencia la verdad es que a mí me gustó mucho no difiere lo que sí me dejó pensando un poco es que no sé cómo es el tema del sulfato la verdad es que yo no estudio química ni nada por el estilo pero pero bueno sí entiendo que el sulfato es necesario no como para para limpiar pero pero bueno si alguien me puede quitar esa duda estaría agradecida la verdad es que en la parte de los ingredientes yo no leí si tenía sds sls entonces eso me dejó como un poco confundida en cuanto aroma no tiene un aroma tan fuerte creo que ya lo mencioné acá me estoy poniendo un poquito más de shampoo porque la verdad es que yo tengo mucho pelo y necesito como pasar por todos lados y a veces siento que me quedo sin hacer mucha espuma pero en lo que les digo el producto hace mucha espuma entonces eso significa que hay sulfato y es lo que no me animo como a no no pongo las manos sobre el fuego entienden así que si ustedes pueden tirar tal vez unos datos que yo no tengo mejor pero bueno lo que sí quiero dejar en claro es que también los químicos no siempre son malos y uno tiene como que lo que es químico está todo mal pero bueno todo tiene su estructura química si algo que me enseñaron al principio de mi introducción de la carrera es eso entonces es algo que me quedó ahora vamos a aplicar las mascarillas y esta es la mascarilla de garnier de aguacate y lo que quiero aclarar es que esta mascarilla se puede usar de tres maneras y yo voy a agarrar ese montoncito porque tengo mucho pelo se puede utilizar para mascarilla para acondicionador y para crema de peinar acá lo vamos a aplicar como una mascarilla y si bien a mí me gusta aplicar las mascarillas de largos a puntas como vi que los ingredientes no eran como tan fuertes no como casi la mayoría no casi no creo que la mayoría son derivados de de vegetales entonces bueno voy a poner un poquito de raíz a punta porque no veía que podía llegar a quedar grasoso lo dejé unos tres minutos y lo comencé a retirar de la misma manera que hago con todos mis productos algo que yo no hago por ejemplo es aplicar acondicionador después de la mascarilla si esto es algo como que se estuvo charlando en muchos de mis vídeos porque porque no creo que sea necesario sin embargo sin embargo en este vídeo lo voy a hacer porque sé que muchas de ustedes lo hacen me dijeron clari proba porque sirve para cerrar las fibras capilares terminar de asentar así que bueno vamos a aplicar ese poquitito de acondicionador de la línea de garnier pero la última que les mostré que es de aloe vera lo único que resta ahora es sacar todo el producto con agua tibia o con agua fría con lo que ustedes prefieran y vamos a pasar al siguiente paso sí en lo que sí ahora va lo que yo intenté incorporar es utilizar la mascarilla de una segunda manera como por ejemplo como crema para peinar vieron que yo al principio les conté que se puede usar de tres maneras bueno la verdad que yo no uso mucha crema de peinar así que voy a poner ese poquitito como en las puntas ustedes pueden ir probando cada pelo es un mundo puede que haya personas a las que le quede como muy pegote yo no creo por cómo son los ingredientes del producto en sí pero bueno como les digo cada pelo es un mundo y el hecho de que a mí me funcione de determinada manera no significa que a la otra persona le va a pasar lo mismo así que bueno vamos a desenredar con un peine de cerdas anchas recuerden que el peine de cerdas anchas con el pelo mojado es lo mejor que pueden hacer para que no se les empiece como a caer o a quebrar porque el pelo está como muy débil bueno les voy a decir como mis opiniones finales sobre los productos los productos me parecieron buenos sí la verdad es que sí lo que pasa es que para tener una evaluación completa creo que hay que usarlos a lo largo del tiempo si esto es sólo una aplicación de todas maneras me gustó mucho que el producto sea livianito no sé cómo serán las otras líneas yo creo que como comparten los mismos ingredientes son bastante parecidos así que en eso tienen como mi ok tengo dudas y tengo dudas como por ejemplo esta cosa mínima no porque el peta dice que no es un producto vegano porque por esto del aceite de coco o aceite de palma que no lo sabemos muy bien entonces eso es una gran duda el tema de los sulfatos también que qué bueno capaz que a mí se me pasó por alto pero ustedes si lo vieron en las imágenes en la parte de ingredientes obviamente quiero que me lo digan pero bueno como recomendarlo lo recomiendo si la verdad es que si me gustaría que cada una haga como su propio research que lo manejemos acá en los comentarios el pelo me quedó liviano si eso es algo que en cualquier producto que use cualquier marca me gusta si el pelo te queda liviano y te queda brilloso significa que tiene buenos ingredientes cuando el pelo te empieza a quedar muy pesado es o por una mala aplicación o un mal lavado o un mal producto así que en ese sentido amé está probado si está probado por mí lo único que me tienen duda es esto del 98% de ingredientes del origen natural el tema que hablamos de si es un producto vegano si averigüe dice ser un producto cruelty free quiero que sepan para las que no saben que garnier pertenece obviamente a l'oreal así como hay un montón de marcas que pertenecen a l'oreal así como que era estás si ven si hay un montón lo que pasa es que no se sabe muy bien y bueno el hecho que no tenga el leaping bunny en el empaque yo creo que es por esto mismo de que están como renovando todo pero bueno en sí espero que les haya gustado mucho el vídeo no se olviden de suscribirse de dejar un comentario y obviamente nos vemos en el próximo vídeo sí y obviamente si quieren seguir viendo algún otro producto reseña me encantaría que me lo dejen en los comentarios así que si eso es todo los quiere las quiero un montón